Es un hecho que ya vamos a tener el fenómeno del niño. La situación se tornará difícil en los siguientes meses. A la gente debería decírsele, ahorre agua. Todavía queda en el recuerdo de los paseños la crisis del agua en 2016. Pasaron más de siete años y el fantasma de la escasez de agua amenaza nuevamente a la ciudad de La Paz. Según datos del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, se están dando las condiciones para una crisis hídrica con similares características que ponen en riesgo el suministro de agua potable en la ciudad maravilla. Existe un 55% de probabilidad de que sea un niño de gran intensidad. Eso va a reflejar para nosotros en la región, sobre todo del altiplano, un déficit de precipitaciones, es decir, vamos a tener una escasez de lluvias. Entonces, esa es una nueva variable que tenemos que considerarla y considerar que ahora tenemos que avizorar no solamente el abastecimiento de agua para la gestión 2023, sino también para la gestión 2024, que sería la situación crítica como nos ha pasado en el 2016. Según los especialistas, y sin el ánimo de alarmar, si los paseños no queremos repetir la tragedia de 2016, se debe trabajar desde ahora en generar planes de contingencia y políticas de concientización que permitan un uso eficiente del recurso hídrico. Tenemos que empezar a prepararnos con planes de contingencia para todos los escenarios probables que podríamos tener para evitar, fundamentalmente, tener nuevamente una crisis del agua como hemos tenido en el año 2016, porque el escenario es prácticamente similar. Necesitamos informar a la gente, a la población, de que la situación se tornará difícil en los siguientes meses y que necesitamos hacer un uso más adecuado de las aguas. Así como el Estado tiene políticas monetarias, políticas fiscales, políticas energéticas, tiene que tener una política de seguridad hídrica, que en última instancia es la vida misma. No nos podemos traer, no podemos mover esta ciudad, ni esta, ni ninguna otra, a otro lugar, de un día para otro. Así que necesitamos, como usted bien dice, políticas estructurales también. Pero los efectos de la escasez de agua no solo se limitan al suministro, de este líquido elemento, sino que van más allá, porque amenazan también la salud de las personas, la producción de alimentos y la economía en la región. En tal sentido, se debe plantear a mediano plazo una gestión óptima del agua. No es solamente el consumo, además también la alimentación, la agricultura, la producción de distintos bienes. O sea, que depende de la economía entera, la estabilidad social y la estabilidad política. El agua está a la base prácticamente de todo, así como el aire. En las ciudades no le damos la importancia suficiente. Todos, campo y ciudad, tenemos que entrar en una dinámica de producir agua. El agua que nos queda, una reflexión que nos debe motivar como sociedad para asumir conciencia sobre la importancia de la preservación del agua. Esta problemática fue debatida en un simposio donde participaron expertos en temas relacionados a la crisis hídrica en el mundo. Necesitamos empezar a discutir leyes nacionales que nos permitan enfrentar el momento de emergencia climática. Tenemos un modelo extractivista que no es sostenible y que es devastador y que destruye las bases mismas que nos sostienen. Ese es el problema. No podemos esperar solamente a que el gobierno actúe. La ciudadanía tiene que actuar también, no solo exigir, sino demostrar con su comportamiento de consumidor acciones concretas para la preservación. Vivas en el campo, en la ciudad, puedes contribuir. Gracias. Gracias. Gracias.